Hola que tal gente bonita, por nada del mundo se pueden perder este sábado Aztecas de la UDLAB visitando a los borregos de Puebla Y por supuesto, como ya es una costumbre en el previo Estaré hablando con un jugador, en esta ocasión será Omar Benítez Capitán, centro de la línea ofensiva del post-pitch